Hola que tal, muy bienvenido a su canal local de Inmediato con todo el informe de las noticias. Y así damos inicio a las noticias y le contamos que en la Comuna de Quilleco se realizó capacitación de soporte vital básico. Esto es para funcionarios de la Comuna de Quilleco y Cantera. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y así damos inicio a las noticias y le contamos que en la Comuna de Quilleco se realizó capacitación de soporte vital básico. Esto es para funcionarios de la Comuna de Quilleco y Cantera. En la Sala Auditorio de la Comuna de Quilleco se llevó a cabo una capacitación para los funcionarios del CESFAM de Quilleco y Canteras, con el objetivo de capacitar al personal del área de la salud en los aspectos básicos de la reanimación objetivos específicos, analizar los aspectos éticos de la reanimación cardiopulmonar, identificar el momento en que se debe activar la cadena de la supervivencia, realizar permeabilización de la vía área mediante la adecuada maniobra de apertura y utilización de dispositivos básicos, ejecutar correctamente las compresiones cardíacas. Así lo informó el director del CESFAM, Daniel Béjar. La actividad tiene por finalidad capacitar a los funcionarios del CESFAM de Quilleco y Canteras en actividades de soporte vital para algún usuario que uno pueda detectar con problemas vitales en la calle, inconsciente, donde puedan ser reanimados mientras llega a una atención un poco más especializada por parte de personal de ambulancia y paramédicos del CESFAM. Va orientado principalmente a que uno como funcionario y como persona puede estar capacitado para ayudar a cualquier persona que se encuentre, no solamente dentro del centro asistencial, sino que también en la calle, cuando uno ve a alguna persona inconsciente, botada, uno también puede ayudar a su recuperación mientras llega la asistencia adecuada. Está dirigida a todos los funcionarios de ambos CESFAM, tanto administrativos como profesionales y técnicos paramédicos, para que cada uno también tenga las normas básicas, para ayudar en estos casos que se puedan producir. Esta capacitación estaba dictada por el SAMU de Coyipulli por coordinación de la matrona del CESFAM de Quilleco para que esta capacitación tenga una noción más técnica. Siguiendo con las noticias, le contamos que más de 900 altas médicas se esperan para la provincia el 2014. Hasta 17.215 altas médicas para el año 2014 esperan alcanzar en la octava región las altas odontológicas, 947 para la provincia del Bío Bío, integradas al recientemente creado programa Sonrisa para Chiles, sumado a MER, dirigido a mujeres y hombres de escasos recursos, consciente en un programa de tratamiento integral que incluye prótesis. El programa incluye consultas preventivas, diagnósticos de salud bucal, higiene y entrega de kit de aseo, consultas educativas, examen dental, tratamientos rehabilitadores, envase a prótesis dental removible y tratamientos complejos, tapaduras, extracciones, radiografías y reemplazo por piezas nuevas. La meta es lograr 100.000 altas odontológicas anuales y 400.000 en los próximos cuatro años a nivel país, bajo la coordinación del Servicio Nacional de la Mujer y las oficinas de colocación municipal, focalizadas en las mujeres más vulnerables que buscan empleo, mejorando sus condiciones orales y estéticas, a fin de lograr su inclusión en el mercado laboral en igualdad de oportunidades. También considera la atención de funcionarias dependientes de Junji, Integra y Junaep a cargo del cuidado de preescolares, considerando que este personal educador, como adulto significativo, constituye un modelo para la formación de hábitos y autocuidado en salud de niños y niñas, reforzando el alcance del programa preventivo Sembrando Sonrisas que se aplica en la población preescolar. En la región del Bío Bío, el programa considera para el año 2014 17.215 altas totales, distribuidas en 9.904 alzas por MER, a las que se suman 7.311 alzas por el programa Más Sonrisas para Chile. Por provincia, el programa espera coberturas totales asociadas a altas clínicas de 5.653 para Concepción, 2.711 para Bío Bío, 7.300 altas para Ñuble y 1.551 para la provincia de Arauco. Los criterios de inclusión implican ser beneficiaria legal del Sistema Público de Salud FONASA, tramos A, B, C y D y O'Price, todas beneficiaria de Cernan, personal de educación parvularia, incluyendo a personal de aseo, manipuladoras de alimentos, asistentes de educación y educadoras de establecimientos Junji, Integra y Junaep, y beneficiarias de las mujeres que cumplan los requisitos, deben dirigirse al Centro de Salud, donde estén inscritas las oficinas del Servicio Nacional de la Salud y para el personal de educación parvularia, cada establecimiento debe enviar una nómina con nombre y cédula de entidad, autorizada por la dirección del establecimiento al Centro de Salud más cercano. Empresa que construirá proyecto energético en la comuna de Negrete financiará mejora en el entorno. Aportes en dinero para proyectos que mejoren el entorno del Parque Eólico Negrete, cual financia la empresa Mainstream durante 20 años tras la firma de un inédito coacuerdo con las juntas de vecinos de los sectores San Francisco, Mesa Mavida, San Manuel y Paso de Arena. Los garantes de este convenio fueron autoridades de gobierno y del municipio local, quienes concurrieron a una ceremonia realizada este fin de semana en una sede comunitaria vecina al proyecto energético de capitales chilenos y irlandeses. Fue el propio presidente de la Junta de Vecinos del sector Paso de Arena, Cristian Ana Balón, quien anteriormente había denunciado ruidos molestos de las turbinas aerogeneradores durante la época de Marcha Blanca del Parque, el que dio a conocer el acuerdo que permitirá optar a financiamiento de futuras iniciativas de desarrollo para las poblaciones aledañas. Cada unidad vecinal recibirá fondos por 5 millones de pesos en enero próximo, por lo que deben tener listas las propuestas de mejoramiento que deseen presentar antes del mes de noviembre de este año. Indicó el dirigente Ana Balón, también mencionó que la misma empresa se llenó a Colaboral porque entiendo que los vecinos son una ayuda para sus intereses, sobre todo ahora que en Mainstream les ha reparado caminos y esta alerta cuando los residentes advierten ruidos en turbinas que fallan o presentan otros problemas que impactan negativamente en la comunidad. El gerente general de la empresa, José Ignacio Escobar, asistió a la firma del acuerdo que, entre otros aspectos, contará con la supervisión de autoridades estatales, no descartándose que en proyectos vecinales de mayor envergadura se cuente con el aporte de gobierno regional. Por último, la comunidad dijo que con este convenio, a largo plazo, se pone fin a casi dos años de reparos al Parque Eólico Negrete-Cuél, dándose inicio a una nueva etapa en un acuerdo que nos beneficiará a todos, concluyó Cristian Ana Balón. Vamos a una pequeña pausa y de enviato con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Pueden ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13.30, de 15 a 19. Los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. ¿Veis esta plaza? Es amplia, está en buen sitio. ¿Vas a ocuparla? Yo la necesito. Cuando la usas para no llegar tarde al trabajo. Me impides llegar al mío. Cuando la usas para recoger a un amigo. No dejas que me recojan a mí. Cuando la usas para no dar 20 vueltas. Haces que yo dé mil. Tu comodidad por mi movilidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y les contamos que gran interés existen los jóvenes de la provincia para postular a la escuela de formación policial de carabineros. 630 son los jóvenes que en nuestra zona se encuentran participando en distintas etapas de este proceso de reclutamiento y selección para llegar a convertirse en carabineros de orden y seguridad. Número que supera en 160 a igual fecha del año recién pasado. Estas cifras positivas se explican de alguna forma por el marcado interés que los jóvenes han demostrado en las proyecciones que ofrece hoy carabineros de Chile y que dicen relación principalmente con las distintas especialidades a las que pueden optar una vez que ingresan en este plantel educacional. Pero hay otros aspectos que se han vuelto atractivos también para los jóvenes como es la estabilidad laboral y económica, acceso a estudios técnicos y profesionales en relación con la función de carabineros, sistema de remuneración acorde con la antigüedad y especialidad, atención de salud para el carabinero y su familia, prevención, desabuso y jubilación entre otros beneficios. Las inscripciones se encuentran abiertas durante todo el año y aquellas personas que estén interesadas en postular, en recibir mayor información o en agendar alguna charla para su agrupación ya se encuentran en nuestra ciudad o en cualquier comuna de la provincia deben concurrir a la oficina de postulaciones Sede Bio Bio ubicada en Avenida Ricardo Vicuña 405 Dependencias de la Prefectura en Los Ángeles o llamar al 2243038. En este marco se ha desarrollado un plan de difusión que ha incluido la realización de charlas informativas en más de 35 establecimientos educacionales en lo que va corrido del año, la participación en ferias vocacionales y otras iniciativas estatales y no gubernamentales, exposiciones para distintas agrupaciones como iglesias, talleres deportivos, recreativos y culturales, además de la generación de alianzas estratégicas con distintas entidades en las diferentes comunas de Bio Bio. Hay que señalar que los jóvenes que ingresan a EFSCFOCAR cursan sus estudios durante un año en régimen de internado y posterior a eso son destinados a una unidad donde cumplen seis meses de práctica, tiempo durante el cual son guiados y supervisados por un funcionario de mayor rango que refuerza su formación. Hay que recalcar que el año de instrucción no tiene costo para los oponentes, recibiendo ellos una subvención del Estado que les posibilite cubrir gastos menores. El proceso de admisión incluye un examen psicológico, pruebas físicas, una prueba de conocimientos en las áreas de lenguaje y comunicación e historia y geografía, además de una entrevista personal. Para poder postular a la EFSCFOCAR es indispensable poder cumplir con algunas exigencias básicas y de ser así concurrir a la oficina de postulaciones ubicadas en el primer piso de la prefectura llevando solo una fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. Requisitos básicos Siguiendo con la noticia y le cuento que la luz subiría un alza entre 4% y un 8% en los próximos meses. 4 millones de clientes del sistema eléctrico sufrirán un alza de entre un 4% y un 8% en sus cuestas de luz durante el último semestre del año. Así lo estimó el Ministerio de Energía que anunció que este cambio afectaría al 80% de los usuarios luego de que las tarifas permanecieran congeladas desde noviembre del 2012. De esta forma y según estimaciones del gobierno que da a conocer en el diario una cuenta promedio de 12.000 pesos subiría entre 6.000 y 1.000 pesos en caso que Contraloría tome razón de los decretos que actualiza las tarifas y los cuales fueron propuestos durante la administración del expresidente Piñera. En la región de Tarabacá unos 93.598 clientes podrían sufrir un alza de un 15,28% mientras que en Coquimbo unos 11.701 clientes podrían reducir sus cuentas en un 23,65%. Desde el gobierno abierten que las cuentas de luz que pagan los chilenos son un 20% superiores que las del 2010 por lo que de mantenerse los precios adjudicados en las licitaciones del 2013 129 dólares por megawatts las cuentas podrían subir en un otro 34% durante la próxima década. Para tratar de cambiar esta situación el gobierno envió un proyecto de ley que amplía los plazos de las licitaciones de suministro eléctrico entre generadores y distribuidores con lo que se elevaría la competencia y permitiría una reducción de precios de los contratos. A cuidar entonces la luz para que no lo suba tanto ¿no creen? Todos los conductores deberán llevar obligatoriamente un chaleco reflectante en los autos. Un nuevo elemento de seguridad deberán portar obligatoriamente los automovilistas. El chaleco reflectante la medida quedó establecida en un decreto del Ministerio de Transporte que busca evitar las muertes por atropello en las carreteras. Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito CONACET más de 6.000 personas fallecieron por una causa en Chile en los últimos 10 años. El chaleco reflectante debe llevarse en la guantera o debajo de uno de los asientos no en la maleta pues la idea es que si el conductor debe bajarse lo haga vestido con este elemento de seguridad que le permitirá ser visto a más de 150 metros. Será obligatorio por todos los vehículos sean nuevos o antiguos y la idea es que los conductores tomen conciencia y lo lleven como si fueran el botiquín o el triángulo. La autoridad espera que en un año ya todo lo tengan pero si es antes mejor sobre todo ahora que se vienen las fiestas patrias y los viajes fuera de Santiago se multiplicarán. Vamos a una pequeña pausa de inmediato con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre le cuesta respirar está decaído y con falta de apetito tenga harto cuidado puede ser influenza. En niños menores de un año los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar fiebre alta y labios morados prevengamos juntos las enfermedades de invierno infórmate llamando a salud responde Chile previene Ministerio de Salud Gobierno de Chile Cablevisión del Sur siempre pensando en usted Soy Wendy Cofré encargada de la oficina de la localidad de Canteras quiero recordarles nuestro horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13.30 de 15 a 19 y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas teléfono de contacto el 72 17 82 48 nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins esquina Diego Portales Cablevisión del Sur siempre pensando en usted ¿Ves esta plaza? Es amplia está en buen sitio ¿Vas a ocuparla? Yo la necesito Cuando la usas para no llegar tarde al trabajo Me impide llegar al mío Cuando la usas para recoger a un amigo No dejas que me recojan a mí Cuando la usas para no dar 20 vueltas Haces que yo dé mil Tu comodidad Por mi movilidad Ponte en su lugar No en su sitio Árbol que te vio mi abuelo soltar hojas en otoño Para esperar el retoño con fortaleza y anhelo Con esperanza el suelo de pureza natural de hermosura sin igual más grande oxigenación fortalece mi pulmón con pureza vegetal Están todos invitados a vernos En el programa Raíces Folclóricas El miércoles a las 22 horas por TV Sur El triuque es el más huiliento de los pajaritos todos dijo la tenca ni modo yo siempre tengo alimento cantando siempre me encuentro de la mara cordillera soy preciente de primera y el triuque anda siempre embriado casi siempre está llegado mirando en las carreteras Estamos presentando TV Sur Noticias Siguiendo con la noticia y ahora sí un buen consejo para estas fiestas patria le cuento y fíjese muy bien cómo cuidar el peso y no aumentar los kilos durante estas fiestas patrias Cuatro días de fiestas patrias se avecinan y también aquí el mito de los 2 a 3 kilos de más que subiremos durante esta fecha para ser claros los expertos afirman que esto no es un mito sino que una realidad es tan alto el consumo de empanadas carnes carbohidratos y alcohol que lejos de moderarnos tendemos a olvidar el cuidado y a dejarnos llevar por la fiesta en estos días se vuelve necesario preparar nuestro cuerpo y evitar los excesos de comida y alcohol que pueden pasar la cuenta sufriendo dolores de estómago acidez o molestos síntomas gastroestentinales dice el experto quien nos da algunas recomendaciones comer con moderación consumir los alimentos típicos de las fiestas patrias con moderación algunas sugerencias que pueden contribuir a lograrlo es acompañar los asados con ensaladas variadas seleccionar el tipo de carne que se va a consumir de preferencia carnes blancas o si va a comer carne roja que esta tenga poco contenido graso de postre preferir monte con huesillo o fruta en vez de pasteles y entre cada comida bailar varios pies de cueca o cumbia cumplir horario de alimentación no debiesen pasar más de cuatro horas entre cada comida desayuno almuerzo once y cena de este modo evitamos tener la sensación de hambre o apetito lo que nos ayuda a controlar la cantidad de comida que ingerimos equilibrar la alimentación tamaño de porciones adecuadas no abusar del alcohol así como hidratarse adecuadamente es muy importante durante estos días es recomendable beber diariamente dos litros de agua ya que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y también a prevenir síntomas tales como dolores de estómago acidez o molestos síntomas gastrointestinales una buena forma de equilibrar comida con ejercicios por ejemplo caminar hasta las fondas realizar gimcanas familiares o con amigos carreras en saco irse en bicicleta a la casa de un amigo salir a correr en las montañas bailar cueca y cumbia en fin todo lo que contribuya a quemar calorías mientras tanto también se hace necesario conocer los alimentos que estamos comiendo por lo tanto saber cuáles son los que más o menos calorías tienes es de gran ayuda los alimentos que tienen menos calorías son las carnes magras las ensaladas de verduras el anticucho con verduras también es una opción más saludable el pebre los alimentos que tienen más calorías son empanadas choripán interiores pan amasado sopa y pillas ensaladas con mayonesa todo tipo de alcohol pasteles y en el marco de las fiestas patria le contamos que uno de los juegos típicos ayer hablamos del volantín y hoy día vamos a hablar de la rayuela y las bolitas tejo o rayuela el tejo es un juego criollo que se realiza con fanatismo en las zonas rurales y se ha convertido en el protagonista de muchas festividades criollas el juego consiste en lanzar los tejos piezas circulares de plomo o bronce de modo que caigan sobre una cuerda tensa o un lienzo que ha sido extendido sobre un cajón de arena formando una línea quienes sean capaces de lanzar los tejos de tal manera que caigan exactamente sobre el lienzo tomarán la delantera le seguirán aquellos jugadores cuyos tiros se ubiquen lo más cerca posible del lienzo la cancha debe ser preparada especialmente un rectángulo de barro es la zona de juego este debe medir alrededor de 90 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo los bordes se marcan con maderos y antes de cada juego se verifica que el terreno esté lo suficientemente plano y húmedo para poder dar buena acogida a los tejos previo el tiro los jugadores toman una distancia de entre 18 y 25 pasos y luego lanzan los tejos tratando de que caigan de la mejor ubicación posible se participa en forma individual y de aparejas o se arman equipos bolitas este juego es tremendamente atractivo para los niños chilenos interrumpiendo con toda su fuerza en el siglo pasado y ha llegado hasta nuestros días contribuyendo un indudable juego folclórico infantil básicamente el juego consiste en hacer chocar entre sí dos o más bolitas derivándose de ello una gran variedad de juegos uno de ellos es la troya para jugarlo se dibuja un círculo sobre la tierra y dentro de él cada niño que participa coloca una cantidad de bolitas previamente acordada luego se elige el que va a comenzar ya sea con el sistema de cachipún tirando todos los niños sus bolitos al suelo y el dueño de la bolita que quedó más cerca del círculo es el que empieza el primer jugador lanza una bolita hacia el círculo intentando sacar la de él el máximo de bolitas junto con la bolita que lanzó si sacando o no bolitas de dentro del círculo la suya queda adentro se dice que se ahogó y debe retirarse del juego si por lo contrario su bolita sale del círculo pero no logra sacar ninguna otra solo pierde su turno y debe esperar que jueguen los demás y bien quedando totalmente informados de mi dato nos vamos con todo el informe del tiempo estamos presentando TV Sur Noticias Si su niño tiene fiebre le cuesta respirar está decaído y con falta de apetito tenga harto cuidado puede ser influenza en niños menores de un año los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar fiebre alta y labios morados prevengamos juntos las enfermedades de invierno infórmate llamando a salud responde Chile previene Ministerio de Salud Gobierno de Chile Cablevisión del Sur siempre pensando en usted soy Wendy Cofré encargada de la oficina de la localidad de Canteras quiero recordarles nuestro horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13.30 de 15 a 19 y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas teléfono de contacto el 72 17 82 48 nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins esquina Diego Portales Cablevisión del Sur siempre pensando en usted ¿Ves esta plaza? es amplia está en buen sitio vas a ocuparla yo la necesito cuando la usas para no llegar tarde al trabajo me impides llegar al mío cuando la usas para recoger a un amigo no dejas que me recojan a mí cuando la usas para no dar 20 vueltas haces que yo dé mil tu comodidad por mi movilidad ponte en su lugar no en su sitio estamos presentando TV Sur Noticias y ya estamos de vuelta de inmediato con todo el próstico del tiempo pero antes saludamos a todos los Gregorio que están donamásticos hoy día en Los Ángeles con una mínima de 7 y una máxima de 16 grados con probables chubascos Quilleco y Canteras con una mínima de 7 y una máxima de 15 grados con probables chubascos también y en Tucapelco una mínima de 5 y una máxima de 14 grados con probables chubascos y en Negrete en Santo con una mínima de 7 y una máxima de 16 grados con probables chubascos y para el día 5 de Septiembre en Los Ángeles con una mínima de 5 y una máxima de 12 grados con lluvia Quilleco y Canteras con una mínima de 4 y una máxima de 11 grados con lluvia también en Tucapelco una mínima de 4 y una máxima de 11 grados nublados con probables chubascos y en Negrete en tanto con una mínima de 5 y una máxima de 12 grados nublados Esto ha sido el Próstico del Tiempo, agradecemos su preferencia Y le recordamos que a partir de las 22 horas TVS está autorizado a transmitir programaciones para mayor 18 años Y vamos a mandar un besito a Gervasio Mosqueira que está de cumpleaños Y ahora se despegue de las pantallas de TVSUR Que ahora viene el programa Raíces Folclóricas Muy buenas noches Estamos presentando TVSUR Noticias Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa Por esto a tardeser que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Ahora te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de que hay que hablar está en Italia ¿Dónde? Solo en Italia Es verdad, esto es el base de Colchagua, en Chile Coma Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Árbol que te vio mi abuelo soltar hojas en otoño Para esperar el retoño con fortaleza y anhelo Con esperanza el suelo de pureza natural Hermosura sin igual, barrando oxigenación Fortalece mi pulmón con pureza vegetal Están todos invitados a vernos En el programa Raíces Folclóricas El miércoles a las 22 horas por TV Sur El triuque es el más violento de los pajaritos todos Dijo la tenca, ni modo, yo siempre tengo alimento Cantando siempre me encuentro de la Mara Cordillera Soy tu ojenta de Primera y el triuque anda siempre embriado Casi siempre está llegado mirando en las carreteras Cuerulla a todos Puratilasaji Cruzan también Y tu campo de flor ¿Qué Hulk peña le va a pedir a ti? El amor es cerrado, es la copia feliz del Edén. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Males rojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Gracias por ver el video.